Tu preparando tan solo un café Con la mirada en el suelo Yo acostumbrándome a hacer el papel De como que nos queremos Claro, más claro que el agua Yo recogiendo la orilla del mar Bajo la alfombra del tiempo Tú descambiando los besos Y la letra de nuestra canción Claro, más claro que el agua Igual que los gatos no ladran No vamos a llorar Vamos a olvidar sin lágrimas Los sueños te disfrazan la verdad Camino de la buena suerte Vamos a lanzar Las muñecas tristes al del mar Y en esa maleta por cerrar Guardaremos nuestra suerte Claro, más claro que el agua Igual que los gatos no ladran Lo que atraviesa la respiración Entre tu boca y la mía El eco de tus zapatos me cuenta Que empieza la despedida Que está más claro que el agua Nos aprendimos la tampa No vamos a llorar Vamos a olvidar sin lágrimas Los sueños te disfrazan la verdad Camino de la buena suerte Vamos a lanzar Las muñecas tristes al del mar Tiene esta maleta por cerrar Guardaremos nuestra suerte Ya, más claro que el agua Que no hablemos más No vamos a llorar No vamos a llorar Camino de la buena suerte Camino de la buena suerte Vamos a lanzar Las muñecas tristes al del mar Y en esa maleta por cerrar Guardaremos nuestra suerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!